Y luego de haber visto a Fears codearse con muchas celebridades en su anterior evento, pues agárrese mis cielas, justamente él decidió comunicar a través de su plataforma que se va a tomar un descanso de esta red social específicamente, dijo volveré más tarde. Y pues los fans sin duda se preocuparon, no saben por qué se fue, pero sin duda nosotros esperamos pues que se recupere pronto si algo le pasó y pues si no es así, les deseamos todo lo mejor y sin duda les informaremos todo al respecto. Ahora hablemos de Omlen y su episodio 1 porque fue un rotundo éxito, no solamente en el lado asiático, sino también en el lado internacional, en las dos plataformas que se emitía. Y es que las actuaciones de Om fueron sumamente alabadas, es decir, de Len aplaudieron que por encima de ser su primera serie, lo dio todo desde el principio. Cuando se preguntan qué pasó en el press tour, pues la gente le preguntó específicamente, uno de sus compañeros Pan preguntó directamente a Len por qué él se dejó atrapar por Om en los personajes. Pues Len dijo que primero, tan pronto vio a Om, pues ver el perfil y ver el caché, les dijo que le resultó muy atractivo al punto en el que él mismo se le iba a subir al hombro para que termine de atraparlo. Porque eso sí son privilegios, mis cielas. Cabe la pena decir que ha sido un exitazo, algo que recalcamos. Ese lindo apoyo de sus mejores amigos por el lado de Perth lo hizo junto a su nueva pareja Santa, pues Perth el mayor fan de Om, él incluso lo vio cuando llegó a su casa. Om estaba muy ocupado poniendo estas fotos tan románticas, ya saben. Y pues qué decir de Om número 2, él publicó esta linda imagen en donde solamente pudimos determinar, cuidado Mark, se te están comiendo el chocolate. Por lo cual nosotros estamos muy orgullosas de ellos, por lo cual nosotros les informaremos todo acerca de sus nuevos proyectos. Ahora vamos a hablar de Chalar y James, y es que justamente mis cielas de ellos sorprendieron a medio mundo porque estaban haciendo workshops. Y pues sobre esto, pues muchas personas asumieron que ellos van a tener un proyecto, sea serie, película o lo que sea, ellos van a trabajar juntos y obviamente por eso están haciendo workshops. Aunque cuando esto podría ser positivo, quiero decirles que un gran grupo decidió ponerse en un aspecto negativo. Comenzaron a dejarles comentarios como que todo era fanservice, que ellos simplemente estaban juntos porque van a tener una serie, que porque les gusta mentir y decir que son pareja. Incluso le decían a James que regrese con Smart, siendo él su anterior pareja imaginaria. Sobre estas alegaciones, parte de la comunidad tailandesa mencionó que ellos jamás confirmaron nada. La propia empresa de Chalar había dicho en julio del 2024 que en lugar de estar emparejando actores, ¿por qué no podían emparejar a una pareja real y apoyarlos? Y con esto ya comenzaron a defender a los chicos, mencionando que por el lado de James, él jamás estuvo pues adepto a ser fanservice durante todo este tiempo. Ellos no han estado haciendo nada de eso y por lo cual lo ejemplificaron también con otras parejas, decían que ¿por qué creen que todo es fanservice? Cuando realmente la empresa pudo haberlos contratado ellos dos a Chalar y James teniendo una relación en la vida real. Esto lo argumentaron diciendo que no es la primera pareja, de hecho. En Ilonae también vimos una pareja real, en este caso Porsche y Arm, que son parejas, son esposos. La gente en Tailandia mencionaba justamente esto, que a las productoras les resulta mucho más fácil actualmente contratar a parejas reales. Porque ya tienen una química forjada, ya no tienen que estar pagando a entrenadores para que les enseñen cosas. Por el lado de Chalar y James tuvieron un evento el día de hoy y cabe la pena decir misielas. Durante todo el evento, aunque estaban juntitos, no estaban revueltos. Básicamente ellos no los vieron haciendo ningún tipo de arrumaco ni nada por el estilo, como para que digan que están haciendo fanservice hasta por eso. Por lo cual nosotros esperamos que todo se solucione y sin duda les informaremos todo acerca de esta linda parejita. Hablemos de Bible y lo que está pasando con él y es que justamente luego de sus declaraciones, dándole la razón a Jess de haber ocupado esa técnica, porque es la misma técnica que él ocupó en la primera grabación de escena en sí que él tuvo en su vida. Pues quiero decirles que la gente se puso en su contra, simplemente él tuvo que argumentar porque decía que estaba bien y él dijo que de ninguna manera estaba normalizando ni fomentando a que usen esta técnica. Él dijo que habló en base a su experiencia y simplemente dijo la verdad. Y Jess también ya se metió y lo quiso defender diciendo que justamente nadie apoya ni fomenta ni recomienda esta técnica. Simplemente ellos lo hicieron en un momento que lo requirieron más nada. Dijo que muchas gracias al equipo y a la gente pues que tiene comprensión lectora respecto a esto. Y escúcheme en esta parte. Jess mencionó que a la gente que cree que sufre con sus comentarios, dijo ustedes no me estresan en lo absoluto. A los que sean dramáticos y estén llorando, pues seguramente los mosquitos los picarán porque a mí no. Si mis cielas Jess había dicho previamente que él tiene tanta experiencia en la industria, que a él ni le van ni le vienen los comentarios negativos porque tiene experiencia lidiando con esto. Y obviamente aquí quien salió a defenderlo fue Meg, quien mencionó que si le preguntan, siendo él un actor BL, él dijo que no ve nada de malo en el uso de esta técnica mientras los resultados sean buenos o apoyen al equipo. Cuando él se metió a mis cielas la gente le dijo que por qué estaba opinando de un tema que no le compete. Y obviamente mis cielas Meg es una persona que no se queda callada y él dijo que sabe que nadie lo invitó a hablar. Él dijo realmente yo puedo meterme porque los conozco, pero ustedes que esparcen su veneno o esparcen su negatividad, hace actores que ni siquiera las topan, ni siquiera las conocen, ni siquiera saben que existes. Y sí mis cielas porque él épico con sus comentarios. Y como la gente siguió molestándolo, dijo que es un gran absurdo pensar que mientras tú le tiras piedras a un actor que tiene muchísimo fandom, creas que el fandom de ese actor no te va a venir a tirar las mismas piedras. Él dijo la mejor forma de evitarse un problema es mantener la boca cerrada. Sí, él mencionó que al principio no planeaba meterse en esto, pero simplemente trató de apoyar a su amigo. Él dijo que no planeaba ni siquiera contestar a la gente, pero lo hizo porque todas estas personas se pasaron molestándolo y pues faltándole al respeto. Y mis cielas mientras él era épico dando ese tipo de argumentos. Por el lado de Bible, él tuvo un montón de comentarios diciéndole por poco que no era la persona que conocieron, quien estaba ocupando su cuenta porque ellos no creían que Bible había escrito eso. Y pues decían que los había decepcionado, que Bible había preferido defender a Jess por encima del anterior fandom de su anterior pareja. Y pues decían que era injusto que él haya tenido esta defensa tan rápida exclusivamente para Jess para protegerlo. Ya no lo van a apoyar, que los decepcionó, etcétera, etcétera. Incluso le sacaron en cara todo el apoyo que le han dado, algo que entre paréntesis. Gente que no es cercana a este fandom mencionaron que Bible ha tenido todo en contra durante todo el proyecto de 4Minutes. Justamente porque nadie lo apoyó, por lo cual la gente quitó este argumento diciendo que es falso. Además de esto, le decían que las había hecho llorar porque simplemente tomó esta opción de defender a Jess siendo su pareja. Y porque no tomó la misma opción con su expareja en pantalla. Y pues mis cielas fueron tantas las quejas de este grupo que al final Bible decidió publicar. Esperaba que nadie ocupe su nombre para hacerle daño a otras personas. También pidió a su fandom, a los Visumbody, que se tranquilicen. Y pues que nunca esparza negatividad hacia nadie porque eso no es algo, no es una enseñanza que él quiera. Además dijo, ¿saben qué? Concentrémonos en el episodio nuevo de 4Minute. Dejando en claro que ni le van ni le vienen los argumentos de otras personas. Por lo cual esperemos que todo se solucione y sin duda les informaremos todo al respecto. Ahora vamos a hablar de los chicos de Beyond Cloud. Y es que Nod nos sorprendió con este lindo reencuentro. Por un lado expuso lo tardados que son sus compañeros para un viaje vacacional. Job la persona más puntual junto a Az. Las personas más impuntuales son y pues está. Y pues por encima de las impuntualidades. Todos los chicos se reunieron por encima de que ya no pertenezcan a la misma empresa. Eso no quita la hermandad que se construyó. Incluso Nod decía que estaba sumamente emocionado porque hace tiempo no podía estar con todos. Y pues ¿cómo les fue? Quiero decirles que desde el avión Job estaba estudiando. Y obviamente ahí estaba Buzz mandándole sus mejores deseos. Por el lado de la pareja 2J-Az. Quiero decirles que ellos dos se sentaron incluso juntos. Fueron juntos. Algo que ha traído a la especulación. De verdad ellos dos están saliendo. ¿Qué está pasando? Está el hijo de Beyond Cloud. Obviamente que tenía que estar ahí. Y pues sí, los chicos han estado disfrutando, comiendo, yendo a la playa. Y al final del día todos decidieron apoyar 4Minutes en su capítulo 7. Y lo hicieron de esta linda manera. Poniéndose a ver la serie. Siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Ned y JJ. Y es que por encima de que ellos durante estos días han estado ahincados. Pues a defender su relación, a defender su trabajo. Pues quiero decirles que finalmente llegó la calma. Hoy nuestro querido Ned, el romántico. A JJ a ver la película donde sale Ken. Sino también rentó todo un salón de karaoke para estar cantándose las románticas con JJ. Y es que mis cielas, miren ustedes el sentimiento que podían con cada canción. Y ahí JJ usando de almohada el brazo de Ned. Porque esos son privilegios. Cabe la pena decir que JJ como estaba enfermo. Ned le permitió cantar unas cuantas canciones. Pero luego ya le dijo que no. Porque tiene que descansar, tiene que dormir y recuperarse. Pero no se preocupen porque él tenía otras actividades preparadas. Entre ellas andar con las manos traviesas. No solamente andaba ahí bien abrazadote. Sino también andaba ahí picándole el abdomen y sacándole las canas. Y mis cielas, Ned tiene esas confianzas con JJ. Así que nosotros estamos de clavos. Y podemos decir siempre juntos, nunca y juntos. Ahora vamos a hablar de Her Killers. Y es que salieron estas hermosas imágenes. Respecto a las filmaciones. Pero centrémonos en John Dung. Porque ellos los más prestos y dispuestos. Para estar yendo en pareja. Y es que hoy Dung publicó estas lindas imágenes. En donde toda la gente notó que la ropa de John es igualita. Una camisa que tiene Dung para la serie. Porque prestarte la ropa es algo de bros. Y no solamente esto. John luego publicó estas fotos. En donde Dung le preguntaba cuánto le cuesta la hamburguesa. Y pues John le dijo para ti nada. Porque tener todo gratis con tu bro es un privilegio de Dung con John. Así que siempre juntos, nunca y juntos. Gracias por ver el video.